Hola que tal amigos como están yo soy Mr. Dre y sean bienvenidos a una emisión más del Noticielog en donde como siempre pues les traigo las noticias más relevantes acerca del mundo de los videojuegos y bueno antes de empezar no olvides dejar tu like y suscribirte al canal si no estás suscrito y vamos a empezar con las noticias de Call of Duty Mobile y es que hace unos días se reportaron casos de usuarios que por obtener a Woz de manera pues de forma rápida desvincularon su cuenta de Activision para después volver a vincularla y así hacerse del personaje de manera rápida sin saber que esto implicaría el cierre de sus cuentas así es que bueno esto pues se debe a que al desvincular la cuenta automáticamente borraron todos los datos de lo que es el perfil y pues bueno Activision aún no ha publicado algún comunicado acerca de este problema pero pues espera que en las próximas horas se pronuncien al respecto así es que yo quiero saber cuántos de ustedes hicieron lo mismo y pues que me cuenten cómo va su cuenta si ya se la si en verdad se las están quitando así es que déjenme su respuesta aquí les comento que de hecho ya empezó a llegar el personaje de Goz que estaban regalando por vincular la cuenta y pues los que ya habíamos vinculado antes la cuenta a Activision pues ya nos está llegando de hecho a mí me acaba de llegar así es que bueno increíblemente lo que pasó y pues bueno la verdad lamentable lo que les pasó a los usuarios que les borraron su cuenta un pues nuestro más sencillo pésame para todos esos usuarios así es que bueno pues vámonos con la segunda noticia y es que The Grefg este famoso streamer pues destrozó el récord de espectadores y pasó a la historia así tal como lo oyen ustedes si son fans de The Grefg pueden estar muy orgullosos y es que la este pues lo que es la industria de los videojuegos acaba de vivir un momento histórico gracias a este streamer español ya que pues ha destrozado el récord de espectadores simultáneos de un video de juegos transmitido en vivo el contenido que se estaba emitiendo a través de Twitch era la presentación de su skin en Fortnite y pues llegó a superar escuchen bien los 2.4 millones de espectadores concurrentes si así como lo oyen es una cifra brutal nunca antes vista en el mundo del streaming de videojuegos y que difícilmente la verdad va a ser superada el nuevo récord establecido no solo incluye a Twitch sino también a todo el sector de los directos de videojuegos y pues bueno para contextualizar así el logro de The Grefg vamos a traer a la mesa otras cifras como el streaming de la Elite Boston Major de 2018 el cual juntó a más de 1.1 millones de personas simultáneamente y también ese mismo año el torneo de Fortnite del Rubius superó el millón de personas viendo el directo al mismo tiempo YouTube así es que y si nos basamos específicamente en los números de Twitch curiosamente el anterior récord también pertenecía a The Grefg con más de 666 mil espectadores así es que como ven la diferencia con los anteriores récord es simplemente brutal la verdad es increíble lo que acaba de lograr dobló la audiencia concurrente de los streams de Elite Boston Major y el torneo del Rubius y cuadriplicó el récord anterior que tenía de Twitch así es que bueno enhorabuena por The Grefg ahí tienen este streaming que pasó a la historia de los streamings de los videojuegos y bueno vámonos con la tercera noticia del día y es que se filtra la posible segunda entrega de PUP así como lo oyen una nueva filtración de documentos publicada por el usuario por el usuario Player ING que es un filtrador habitual del título pues habría revelado y confirmado que la desarrolladora de PUP se encuentra trabajando en dos secuelas para cada una de las versiones del juego esto quiere decir para la versión en consolas y para la versión móvil y pues bueno todo indica que esta filtración se trata de un comunicado de prensa de PUP Corporation y Crefton que es la distribuidora en donde se habla de los dos nuevos juegos pues en dicho documento se menciona la secuela del juego para dispositivos móviles pero también para su versión PC que apuntaría a ser un lanzamiento multiplataforma con varias consolas incluidas así es que bueno ¿qué tal les parece? y pues bueno acabo de recalcar que esta información no es oficial al 100% así es que pues no se puede asegurar que se cumpla pero pues ya tenemos ahí un indicio de lo que esta planeando lo que es el juego así es que vamos a ver como le va a PUP eso si cabe señalar que hay un juego secreto en el que se esta trabajando la misma desarrolladora que le apodan el proyecto XTRM así es que pues bueno vamos a estar atentos ya que podría ser el nuevo PUP 2.0 así es que bueno vámonos con lo que es la última noticia del día de hoy y es que bueno la verdad es que CD Projekt este podría ser transaccionada si no consigue corregir los problemas de Cyberpunk 2077 y es que bueno ya todos sabemos que el lanzamiento de Cyberpunk pues trajo mucha controversia debido al estado del juego que pues la verdad no era óptimo y que ha generado una enorme cantidad de quejas por miles de consumidores que se han encontrado con la desagradable sorpresa de que pues al jugar el título ya sea en la versión de PS4 o Xbox One pues prácticamente es imposible jugarlo debido a los bugs y fallos de rendimiento que el título presenta y pues bueno a lo largo de las últimas semanas la desarrolladora la polaca CD Projekt Red se ha enfrentado a críticas a lo que es presión por parte de los inversores además de las caídas de sus acciones en la bolsa y todo tipo de consecuencias negativas que no se pueden imaginar y sin embargo a pesar de eso parece que los problemas no podrían terminar ahí ya que pues la oficina polaca de competencia y protección al consumidor ha decidido entrar a la escena y pues según se informaba en el medio polaco de Sienek la agencia ha lanzado un comunicado donde promete su ayuda para resolver los problemas causados por el estado del juego aunque también advierte sobre las consecuencias que podría atraer esto y pues bueno por otra parte el portavoz de esta oficina Valgorzat Cieloch ha explicado que se involucrarán en todo este asunto y que pues si se da el peor de los escenarios posibles y Cyberpunk 2077 no ve corregido no se ve corregido con el tiempo pues se impondrá una multa que podría alcanzar el valor del 10% de los ingresos de la compañía durante el año pasado así como lo oyen amigos el 10% de los ingresos de la compañía del año pasado podría ser multado lo que es CD Projekt así es que bueno yo quiero saber cuál es tu opinión crees justa la sanción para la compañía déjame tu opinión aquí abajo en la caja de comentarios y bueno hasta aquí el video de hoy si te gustó suscríbete dale like comparte el video y activa la campana de las notificaciones para que así YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido te invito también a suscribirte a mis redes sociales las cuales también las puedes encontrar aquí abajo en la descripción sígueme en Facebook o Instagram búscame como LJ MrDrake y pues bueno ya saben que ahí reciben las noticias más relevantes del mundo de los videojuegos y del universo geeks lo que es el cine películas series y también los mejores y más entretenidos memes así es que bueno yo soy MrDrake y nos vemos en el siguiente video soldados adiós me uno a la partida acaba de comenzar y juntos con mi lancer comenzó a hacer luchar juego todo el día con un chingo de lag pero no me importa yo amo al Gears of War el Momo el Krauser el Totti o el Tiger el Carlos va a la fama el Drake o el Spark somos la comunidad y amamos el Gears of War